odio cana 71 odio cana donde por primera vez se hizo el hoyo en el adulterio está el peligro no se salga de sus costumbres personas que no hacen bien las cosas la lucha de vivir y que le den lo que merece chismes guerras entre mujeres santero de nacimiento los peces grandes se cogen en el mar con un poco de suerte y buena carnada odi dice no escuchar chismes huir de las corrupciones odi nació de ocana en esta letra habla yemayá ingle ogún ochún eleguá babalú allí o batalá y ocho si el hoyo o hueco se hizo por primera vez debido al adulterio muchos santeros creen que en este odio se habla de la mujer que deja de ser señorita o pierde su virginidad aún otras personas dicen que se está hablando de cierta muchacha que abortó para no dar a conocer que estaba embarazada pero la historia real se refiere a un hombre llamado mofa que tenía una mujer que le estaba engañando en aquella época no se enterraban los cadáveres como el día de ahora sino que se colocaban al pie de una ceiba en esta historia la mujer estaba cansada ya de estar con su esposo y de tanto engañarle deseaba ya marcharse con el otro por eso hizo un plan con su amante se fingió muerta y mofa la colocó al pie de la selva como era la costumbre en ese tiempo en la madrugada ella se levantó y huyó con su amante a otro pueblo cercano el marido que era vendedor de quimbombó y a quien ella le ayudaba a vender hasta ese día su marido no se había enterado de que ella estaba viva cuando envió a su hijo al mercado a vender quimbombó este al regresar dijo que vio a su madre el padre no le creyó así que él mismo fue a percatarse con sus ojos y en verdad mofa la vio la reconoció discutieron y el pueblo entero supo toda la verdad entonces como castigo a esta mentira a la traición de ella resolvieron enterrarle viva abrieron un hoyo y la metieron dentro y así fue donde por primera vez se abrió un hoyo para enterrar a alguien por eso dice la letra que en el adulterio está el peligro claro hoy en día se abre un hoyo o un agujero para cuando la persona muere el hoyo está abierto para toda mujer adúltera más cerca de lo que ella piensa y esta letra agrega diciendo dos personas que no saben hacer las cosas bien como en el caso que hemos contado la mujer adúltera y el amante no supieron hacer bien las cosas se quedaron cerca donde el marido los encontró lo preferible en este caso es no ser infiel a su marido no engañar y así evitarse todos estos problemas este odún habla de la lucha de vivir y que le den lo que se merece cosa que casi nunca se alcanza pero toca seguir en la lucha esta letra también habla de chismes guerras entre mujeres nada más fatal que esto la guerra entre mujeres generalmente es causada por un chisme y es verdad que a pesar de que hay muchos hombres que también les gusta el chisme más que nada las mujeres están listas para esto y nada más terrible fatal y vergonzoso que verse atrapado en medio de chismes de mujeres y guerras entre ellas lo mejor es salirse de esto porque los resultados no son nada bonitos según la letra dice que usted es santero de nacimiento y como en esta letra predomina si usted nació el 8 de septiembre de un año terminado en 5 usted es hijo legítimo de ochún y por lo tanto usted nació santero dice la letra que los peces grandes se cogen en el mar con un poco de suerte y buena carnada cuando hablamos de suerte indiscutiblemente es importante para todos los actos de la vida como dice este refrán dios te da suerte que el saber nada te vale es natural que los peces grandes se cogen en el mar y se necesita una buena carnada el mar es el mundo donde estamos viviendo y el caso de la buena carnada vendría siendo una buena preparación una buena educación lo que sabemos lo que aprendemos y en algunos casos también significa la belleza del hombre o de la mujer los peces somos nosotros mismos que todavía no hemos aprendido a distinguir entre lo que es una buena y una mala carnada odí dice no escuche chismes ni murmuraciones huya de las corrupciones esto es una gran virtud porque generalmente al que le llevan el chisme lo primero que se le ocurre es salir buscar a la persona que le enredó en el chisme para reclamarle y entonces caerle encima pero si tenemos la tranquilidad necesaria para escuchar esperar las cosas no van a pasar de ahí de todos modos la cosa se va a descubrir los chismeados van a pedir disculpas y el que va a quedar como un grandísimo chismoso es el tercero que no logró lo que quería huir de las corrupciones es lo que usted tiene que hacer porque las corrupciones de todo tipo destruyen el alma y llenan los sentidos de los sentidos de negatividad el corrupto jamás será visto en ninguna parte con buenos ojos y es pasto de las lenguas tan pronto lo descubren dice yema ya que usted es su hijo o hija legítimo ella da permiso que otros orichas cuiden a sus hijos pero no permiten que se los roben usted siempre haga el bien y no se canse usted será un padre de un hijo natural o hijo de santo si es mujer igual si es un hombre todo el mal que a usted le hagan entréguele a yema ya si usted tiene la sopera parece frente a ella si no tiene la sopera o una representación de yemayaba y al mar explíquele qué es lo que le hicieron con lujo de detalles y pídale que ella sentencie que ella juzgue y que hecho cobre y retírese espere a ver lo que ella hace por usted usted es una persona que tiene poca fe por eso usted tiene un gran atraso tiene que refrescarse la cabeza con agua fría durante siete días usted tiene un amante que le niega por vergüenza a la sociedad a usted le van a meter en un chismo chisme muy malo pero no averigüe usted será calumniado por un hermano de sangre o de santo si usted en su familia suman siete hermanos hágale rogación al menor y también el menor debe hacer santo haga lo posible por no faltarle el respeto a las personas mayores no le pegue a ningún niño en la cabeza usted mismo no debe levantar nada pesado mire por donde camina tenga cuidado con un resbalón que le traiga luego muchas malas consecuencias cuídese mucho la vista usted está enfermo y si no hace rogación al pie de yemayá no se va a mejorar si su madre está muerta dele de comer al caño para que ella le ayude a usted si su madre está viva ruéguele la cabeza con cuatro babosas usted está enfermo o enferma de algo interior sea del vientre del hígado los riñones estómago etcétera si no hace evo este mal va a tomar fuerza debe tener cuidado que no vaya a ir preso por una denuncia ante la justicia tenga cuidado porque en este momento con el atraso que usted tiene es posible hasta que termine perdiendo su casa o el sitio donde usted vive usted debe hacerse santo coronar hocha o ponerse por lo menos los collares para que yemayá le saque de sus atrasos en su casa hay una persona que está enferma y esta persona tiene que hacer evo esa persona ha soñado con una rogación o limpieza ha soñado también con el mar y con mucha gente odio cana habla de una persona irrespetuosa con su madre y con las personas canosas usted es una persona que padece de insomnio no puede dormir bien y hasta hay veces que usted ve visiones si es mujer tiene tres enamorados o tres pretendientes uno de ellos está enfermo el otro es celoso y él y uno de estos tres ha de venir con un gran chisme tenga cuidado con una enfermedad venérea a usted no le gusta tener compromisos amorosos y debe tenerlos porque es para su bienestar usted tiene que pagarle una promesa que le debe a yemayá y así usted evita seguir sufriendo a usted le gusta tener amigos por conveniencia porque cree que les puede sacar provecho puede que se le presenten líos de justicia chismes con personas que usted ha ayudado o con personas que usted frecuenta pero a usted no le conviene ir a averiguar porque estos chismes se van a convertir en problemas que van a desencadenar en problemas muy fuertes usted es santero de nacimiento también aquí habla en esta letra que usted va a tener un familiar preso odio cana es el día la tierra el cielo y el mar es la corrupción el bienestar la enfermedad la muerte si es mujer no deberá tener otro marido hasta que esté totalmente separada del otro si tiene usted un muerto investigue quién es para que de vez en cuando usted le haga una misa si se le ha perdido algo usted va a encontrarlo pero no reniegue no maldiga cuídese mucho de colitis y estreñimiento habla de suerte mala contrariedades desconfianza trate por todos los medios de no disgustarse y menos con otras personas debe tener cuidado con los accidentes también habla de que debe cuidarse de que no le vaya a morder un perro u otro animal haga todo lo posible por no provocar tragedias no sea violento no sea que usted vaya a caer en manos de la justicia evite levantar la mano a otras personas no guarde nada de nadie sin antes mirar qué hay dentro para que la justicia no le haga un registro en su casa y usted termine involucrado en problemas es mejor no coger lo que le den a guardar sea consciente trate bien a su amante y así evitará una desgracia Odio Kana en Osobo habla de abortos pasados una persona que está enferma de sus partes que reclama yema ya no haga disparates cuando esté con su periodo menstrual no ande en triángulos amorosos cuidado con el adulterio cuidado con la justicia y denuncias papeles tener en regla malos sueños cuídese su cabello porque pueden tomar de él y volverle loco o borracho persona que está propensa a sufrir de los ojos muerte enfermedad susto chisme vicio curiosidad infamia traición odio Kana enano enfermedad de los oídos pulmones y vías respiratorias no tome medicinas que no estén recetadas no tome remedios caseros enfermedades venéreas epidemia el hombre debe cuidarse los testículos la mujer debe cuidar que su periodo no se le retenga problemas en el vientre hígado colitis estreñimiento hepatitis cirrosis sistema nervioso trastornos mentales locura si usted no hace evo el mal cogerá fuerza póngase rápido en manos de un médico odio Kana en IQ si su madre no ha muerto puede morir pronto muerte a causa de una trifulca pelea provocada por infidelidad sobre todo en 7.3 y 7.7 las letras del dilogún también habla de muerte por ahogo en el mar odio Kana no comer ningún marisco puede haber un envenenamiento no bañarse en el mar no tomar bebidas alcohólicas no usar drogas de ninguna clase nada que cree adicción aún las medicinas puesto que la persona en esta letra puede convertirse en un adicto aquí no se permite el aborto no se malogra de ninguna manera a alguien que esté embarazada dice esta letra que su mujer ha abortado y que por causa de esto tanto ella como ustedes están pasando trabajos atrasos porque ese hijo que iba a venir a este mundo era la suerte de los dos usted no se fijó que esos días que jugaba la lotería casi le faltó un poquito para que usted se la sacara usted fue una vez a casa de otro babalao y no hizo lo que el babalao marcó de Evo y ahora usted quiere estar bien así que debe regresar allá hacer lo que le dijeron para que usted así pueda prosperar usted está enojado con otro babalao porque usted quería que con solo Evo que él le dijo que hiciera todas sus cosas le salieran bien y su vida sea llena de felicidad pero eso no es una realidad y no es así con un solo Evo imposible que toda su vida se transforme en color de rosa a usted se le mueren todos sus hijos en su casa ha de morir una persona de una enfermedad contagiosa usted debe entender que en su casa está enterrada algo que le da suerte a usted busque que es usted es una persona devota de Ochun está mal de los intestinos o padece de estreñimiento tiene los conductos cerrados antes todo el mundo le trataba bien con consideración y ahora le tienen rabia y se alejan de usted pregúntele a Ochun que es lo que ella quiere usted trata o tiene amistad con tres babalaos dos de ellos quieren hacerle una maldad pero baba está por medio y él no va a consentir no va a permitir que a usted le hagan daño y los que quisieran hacerle algo a usted perderán su suerte usted está jugando un billete de la lotería y ese billete va a salir también dice aquí en esta letra que usted piensa ir al campo pero antes usted tiene que hacer evo y preguntar si le conviene o no le conviene tomar ciertas decisiones si alguna persona viene para una cosa mala a su casa a pedir su ayuda no lo haga rechácelo usted se va a encontrar con una riqueza y después que lo logre usted se va a olvidar de quien le ayudó haciéndole evo tenga cuidado con una pinchada mire bien por donde pise evo uno una chiva un gallo dos gallinas ecu ella y derecho evo dos cinco huevos acuco ardie oguo la mano evo tres ñame machacado dos gallinas dos palomas hilo para el hombre y dos gallos para la mujer evo cuatro para el hombre dos ardíe dos palomas y para la mujer lo mismo además de tela de araña historia opataki un hombre lloraba de tristeza porque no tenía mujer y como él la deseaba tanto y la otra que él tenía se le fue este hombre hizo evo y encontró otra mujer y cuando la que se fue se enteró que ellos estaban bien eran felices entonces ella quiso volver pero ya no se pudo no se pudo